El tema es sobre la existencia de Dios. Es un tema bastante complejo y sobre el cual yo deseo hacerlo desde cierta perspectiva. Una de las cosas que deseo, como introducción, mencionar es de que para tocar el tema de Dios uno tiene que empezar desde un punto de vista, diría, nozológico. O sea, qué tanto se puede hablar o no hablar. Porque hay un racionalismo antológico que lo hago evidente de un neopositivismo lógico que lo da más bien por absurdo. Entonces, ambos estemos bajo la postura de que hay detentos, nada equivocados, equivocadas. Todo lo que voy a hablar muy bien indica que se puede y en buena parte se debe hablar de Dios. En los ambientes teístas normalmente os asumen una postura presuposicionalista que es prácticamente la fideísta, o sea, creo y me invito a creer y digo espaciales. Pero hay otra variable que es la evidencialista. La evidencialista dice, también, yo creo, pero también quiero conocer, quiero profundizar y analizar la dimensión racional de la religión, que es la biología. Obviamente, todos los que participamos en todo tipo de actividades culturales participamos de la segunda alternativa, ¿no? Los primeros tienen bastantes ventajas a la hora de conversar o debatir sobre las bases de por qué asumen lo que asumen. Una cuestión que también quiero mencionar es una metodología para poder abordar el tema. Normalmente, para poder hablar sobre un tema de este tipo, uno tiene que partir de algo que sea evidente para todos. Algo que todos los creyentes y no creyentes partamos de acuerdo. Tienen entendido que mi otro ponente es este físico, creo que también tiene mucho apelo. El cual es la realidad sensible, el mundo en pico, material. Normalmente, todos estamos de acuerdo y asumimos una postura realista de que este mundo sensible existe. Entonces, podemos razonar a partir de él diversas premisas para poder llegar a una conclusión. Pero al mismo tiempo que partimos del mundo sensible, tenemos que analizar las diversas manifestaciones de este mundo sensible y podemos llegar después a analizar de que estos elementos no pueden ser contestados por estos mismos elementos, que necesitan un elemento distinto, distintivo, que es la explicación. Este elemento distintivo es el que yo voy a identificar con Dios para concluir que Dios existe. Y tomando razonamientos deductivos, en los razonamientos deductivos, cuando las previsas son verdaderas, la conclusión obligatoriamente es verdadera. Por lo que me signo en todo caso a la lógica. Hay muchos argumentos que se asumen palestenses de Dios, pero yo solamente voy a asumir los argumentos escolásticos tomistas que se siguen a la metodología que yo he mencionado. Hay otros argumentos, pero no los voy a tomar en consideración en mi intervención. Quiero decir que la postura que voy a expresar es una postura racional, no voy a utilizar esencialmente argumentos de fe, porque aquí es el contexto. Y siendo racional, quiero decir que no existe la certeza absoluta de lo que hay sobre muchos de estos temas es la mayor probabilidad o una costuna política o algo que se acerca hacia el punto. Porque si pero por ejemplo, digo, yo no tengo la certeza absoluta de que va a existir el día de mañana, porque capaz se acaba el mundo con un fenómeno o un accidente X que está fuera de mis posibilidades, eso no me va a llevar a mí simplemente a no prepararme o a estar en cosas para lo que voy a realizar el día de mañana. Pero aún sin tener esa certeza absoluta, yo sigo operando mi vida y sigo haciendo las cosas como me corresponden. Eso significa que la certeza absoluta no siempre es aplicable en las cuestiones intelectuales. Otra cosa que también voy a partir es que va a ser una cuestión filosófica. No voy a partir de la ciencia. La ciencia solamente la uso para ilustrar. Cuando digo que es una cuestión filosófica, quiero hablar de una cuestión metafísica. Quiero hablar de principios que son generales, que se aplican a todo lo que voy a explicar. Y no son necesariamente acercamientos particulares que es lo que normalmente hace la ciencia. Por eso digo que yo puedo utilizar algunos acercamientos particulares de la ciencia para ilustrar principios generales de filosofía. Y sobre eso es lo que me voy a enseñar. Como he hecho muchos apuntes, me parece mejor tomar nota de ellos para explicar su momento global en su nombre. El primero de ellos es el argumento del movimiento. En este argumento, la primera premisa es que es evidente y consta en nuestro sentido que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. Cuando digo se mueven, no me quiero referir al desplazamiento a la locomoción motora física solamente. Me quiero referir al movimiento metafísico, al cambio, a la transformación, a la mutación, a la mudanza. A eso me quiero referir con movimiento. Premisa 2. Pues bien, todo lo que se mueve y cambia, muda o transforma, es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando esté a potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto. Pero no es otra cosa que se pase a algo de la potencia al acto y esto no puede ser lo más que lo que está en acto. ¿Qué es potencia? Potencia es aquello que puede llegar a manifestarse de una manera y el acto es lo que efectivamente algo llega a ser o lo que es efectivamente ser. Tres. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueve un tercero y a este otro, mas no se puede seguir así indefinidamente o sea absurdo, puesto que sin un primer motor no vea el motor alguno, pero los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Por consiguiente, es necesario llegar al primer motor que es movido por otro. Punto cuatro. Este primer motor que no es movido por otro y constituye como el principio del movimiento de todos los demás seres, el dios. Punto cinco. Conclusión de sexismo. El argumento es la causalidad. En el punto uno dice, hallamos en el mundo sensible que hay un orden de causas eficiente que se encuentran subovenadas entre sí. El principio de causalidad dice que todo ser contingente es causado por otro o lo que es equivalente que todo lo que comienza a existir tiene causa. La causalidad eficiente es aquello que determina un modo distinto o concreto de ser en aquello que se manifiesta. A eso me refiero con causalidad eficiente. El punto uno dice, pero no será ni poder darse que una cosa sea su propia causa porque en tal caso debería ser anterior a sí misma, lo cual es imposible. El punto tres dice, ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes porque siempre hay causas subordinadas que dependen del influjo de todas las que la preceden. Y puesto que suprimir una causa se suprima en efecto, si no existiese una que sea la primera, la poca existiría de intermedia en la última ni efecto en uno. Cosa falsa toda la luz es por consiguiente que es necesario que exista una primera causa que no sea su vez causada. Este punto es asemejante del punto tercero del argumento anterior significa que no puede haber infinitos reales o infinitos en el mundo sensible. ¿Por qué? Porque si las causas en general y las transformaciones en general como en el argumento anterior van a ser infinitos y nunca se llegaría a un momento presente. ¿Por qué? Porque para llegar a un momento presente tendría que pasar infinitas transformaciones o infinitas causas. Y no podría haber un momento presente porque ya hemos una contradicción adjetiva, o sea, un infinito finito. lo cual es equivalente a decir que yo llegué aquí después de pasar infinitos obstáculos, aunque sí pasé bastantes, ¿no? Pero no infinitos. Pero al final si llegué, eso quiere decir que es imposible que haya pasado infinitos obstáculos sino simplemente no hubiera estado yo acá presente. O equivalente a decir que yo llegué aquí saltando de un pozo infinito. Si el pozo es infinito entonces nunca hubiera llegado a estar aquí. Esto mismo pasa con las situaciones de estas premisas. En la premisa 4 dice esta primera causa que no es causada por ninguna otra y a la que está subordinada todas las demás causas es Dios, la conclusión que existe. El argumento tercero es el argumento es la contingencia. El argumento es más directo a lo que estoy señalando. El primer punto es es evidente y nos aposta con las experiencias directas del mundo que existen seres contingentes. Es decir, seres que dependen de otros para existir. Ese es un ser contingente. Lo contrario, un ser contingente o ser necesario o ser subsistente es un ser que no depende de otros para existir y que tiene la causa de ser en sí mismo. O sea, que es eterno. Y que a la vez da el ser a los demás seres que no son bien. Más bien, la terminología de ser subsistente es el término más directo que emplean los teguistas para refierirlos a Dios. En todo lo que en general he expuesto y voy a exponer, me referiré a Dios esencialmente como el término o la expresión semática de ser subsistente. Punto dos. Ahora bien, como que vamos a decir un ser contingente depende de lo que existir. Entonces, si hallamos que existe un ser contingente es necesario inferir que existe otro ser del cual depende de ese. El punto tres. Pero si asumimos que todos los seres son contingentes, entendemos que este primero dependerá de un segundo, que sea contingente, de modo que depende de un tercero, también contingente, así sucesivamente. Mas no se puede seguir así indefinidamente, porque en ese de ese el caso no puede existir ningún ser puesto en una caída infinita de dependencia ontológica y de esa absurda, por lo que ya mencioné antes. Por consiguiente, es necesario postular la existencia de un ser subsistente, es decir, de un ser que no depende de ningún mundo para existir sino tenga plenamente en sí mismo el fundamento del ser. Punto cuatro. Este es subsistente que no depende de ningún mundo para existir y que constituye como el fundamento de la existencia de todos los demás es el Dios. Conclusión, Dios existe. El cuarto argumento de los cinco es el argumento de los grados de perfección. Punto uno. Vemos que existen diversos grados y propias perfecciones en los seres. Cuando yo me refiero a la perfección en este caso ha sido un pensamiento escolástico yotomista en el cual se refiere a perfecciones puras como a la belleza la inteligencia la bondad la nobleza que implica una cualidad mayor que otro ser. Estas perfecciones son puras en el sentido de que no están compuestas de partes no tienen limitaciones ni perfecciones por sí. No me estoy refiriendo a las perfecciones mixtas que son aquellas que podemos encontrar en el mundo sensible como tamaño o astilidad o ese tipo de características. De la vida las perfecciones puras. Punto dos. Pues bien, dado que en otros seres encontramos ellos solo den estas dos posibilidades que tengan esta perfección por sí mismo sea por esencia o que la reciban de otro ser a los demás por participación. Pero es imposible que los seres de la experiencia tengan la perfección por sí mismo porque si así fuera ésta se agotaría en él lo cual es evidentemente falso porque como nuestras mismas perfecciones la tienen porque como nos muestran nuestras mismas perfecciones la tienen limitada en grado o forma por tanto reciben la perfección de otro ser. Aquí prefiero con grado o forma en grado de que podría haber una persona más inteligente que otra pero ambos tienen inteligencia en forma que puede haber belleza un cuadro puede haber belleza una obra arquitectónica una pieza musical o tal vez otro ser humano pero todas estas formas no sabota de que ese ser. Si fuera por esencia se agotaría en ese ser en total grado y no se podía observar en otro. El punto 3 dice ahora bien si este ser del cual recibe en sus perfecciones todo lo verdad y si bien a su vez sus perfecciones de otros tenemos que seguir así al infinito y jamás podríamos encontrar perfección alguna en los seres de nuestra experiencia cosa falsa toda la luz y por consiguiente debe haber un ser que tenga la perfección por sí misma y su grado máximo que sea la causa de la perfección de todos los demás seres en sus diferentes grados y formas punto 4 este ser esencial y máximamente perfecto que se constituye como la causa de la perfección de todos los demás seres en sus diferentes grados y formas es Dios o que Dios existe. el último argumento es el argumento del orden del postmo también conocido como teleológico teleo de orden y lógico de estudio tratado en este caso sobre el orden el punto 1 dice vemos constantemente que existe humor en nuestro universo es decir que el ente que lo compone opera o apotece como tendiendo hacia un fin ahora bien dado que el punto 2 ya va bien dado que estos entes carecen de vigencia voluntad no puede entender a sus respectivos fines única y primariamente por sí mismo ya que ello implicaría desearlo y además concibirlo punto 3 en consecuencia es necesario que exista un ser inteligente y libre que en orden de la misma inteligencia y voluntad los dirija a sus respectivos fines el punto 4 dice este ser inteligente y libre que dirija a todos los entes del universo a sus respectivos fines se dio la conclusión en el punto 5 que ya se dice en todos los 5 puntos que yo mencionaba siempre hay alguna relación como de efecto a la causa como de la explicación de los elementos hacia una primera causa que lo sustente y la imposibilidad de que estos se puedan pasar por sí mismos y que puedan prolongarse de forma infinita tal vez en el tiempo de réplica o de preguntas tenga un poco más de tiempo para explicar un poco más de esto pero en las cuestiones que tienen que ver con la causa primera o el ser contingente normalmente se anuce al universo como un ser infinito o eterno lo cual no es verdad el universo es acotado lo que la ciencia investiga en cuanto a la materia y la dinámica de la materia es que esta empezó hace tres mil 700 mil de años los hechos positivos concretos lo que la ciencia explica directamente nos lleva a tener la mayor probabilidad justamente de hacer eso la mayor probabilidad nos tiene la posibilidad justamente por ser el universo acotado temporal nos llega a la reflexión de que de la nada nada sale como decía Lucrecio entonces de la nada nada sale y el universo es temporal quiere decir que el universo ha sido generado por un ente anterior en ese ente anterior no puede tener las características del universo por ser el universo contingente es contingente porque depende de otro para existir es contingente porque tiene un inicio temporal no es eterno la eternidad es una cuestión más bien de tipo simultánea no solamente de educación alta sino también de tipo simultáneo por lo tanto este set que existe tendría que ser atemporal a espacial e inmaterial este tipo de características son propias de lo que lo llamamos la sustancia espiritual por espíritu característica también del ser subsistente que es Dios entonces este ser tendría que ser eterno o sea siempre tuvo que haber habido algo que genere lo existente pero no es la misma materia ni ese mismo universo por lo que acabo de decir hay teorías sobre el universo estacionario que han sido rebatidas por la teoría del Binbar y la teoría de inflación que nos lleva a explicar más la teoría del Binbar incluso la singularidad en un contexto de inflación la misma inflación tiene que ser cotada temporalmente hay un teorema el Bordenburg que nos lleva a esta explicación y por la misma razón este universo no puede ser eterno estacionario ni tampoco puede ser eterno en el modelo oscilatorio porque en el modelo oscilatorio los objetos no tienen irregularidades en el espacio de tiempo que supuestamente cuando lo vuelves a comprimir lo vas a estirar las irregularidades impedirían que se manifestara el universo que lo conocemos o en todo caso no puede haber vida probablemente ni siquiera puede haber una contracción posterior normalmente este modelo también ha sido descartado porque la energía oscura hace que el universo se siga expandiendo una posibilidad más sería la del multiverso pero el multiverso es una especulación no hay una evidencia positiva que nos hable del multiverso en todo caso sería una cuestión filosófica pero una cuestión filosófica sobre algo material es tan desventaja fuente a una cuestión filosófica como en el caso teísta que concluye a partir de un análisis de algo material o incluso existiendo un multiverso eso no quiere decir que no haya un creador sino simplemente que estamos retrocediendo la cuestión causal o la cuestión teológica un paso más puesto que el mismo multiverso también tendría que tener condiciones iniciales un ajuste fino más fino inclusive que el universo y también tendría que tener leyes maestras que no se las pueda el universo por sí mismo como mencionaba en el quinto argumento sino que tendría que ser dado ya de por sí entonces esto nos ayuda un poquito a vislumbrar como la temporalidad del universo un muy buen ejemplo partiendo de lo empírico sensible para llegar a la demostración de algo metafísico los principios que estoy usando son generales como dije al principio son metafísicos por lo tanto no necesito yo depender de un ejemplo particular de la ciencia que puede cambiar porque la ciencia siempre cambia se falsea se coloca a sí misma y va ampliando si se descubre más adelante que el universo tiene un inicio más complejo que no se metí que es el mismo o una singularidad sino que había algunos procesos previos dentro de lo que la mecánica cuántica que estudia a veces eso o la tecnología cuántica que le dicen lo estudia entonces eso no contra dice el principio metafísico de que todo lo que comienza a existir tiene una causa ni que todo el sistema de realidad sonológica que el universo tiene que tener una causa porque es un principio general que puede ser aplicable a cualquier ejemplo que puede ser aplicable en cualquier contexto y lo mismo vale para todo el resto de los argumentos que yo menciono muchas gracias yo voy a tratar de hablar sin el micrófono si ustedes me avisan si no me escuchan bien para utilizarlo cuando tenía que tener alguna mano cuando menciona este 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 el profesor que nos acompaña por ejemplo en particular la teoría de la gran explosión la teoría de la gran explosión no comienza con una nada con una formación de nada y que se desarrolla por esa nada comienza con supuestamente toda la masa de energía y todas las propiedades físicas del universo concentradas en una región muy pequeña y esa región muy pequeña por X causas empieza a inflarse a desarrollarse en todo lo que va como resultado de lo actualmente conocido ni siquiera en el Génesis Dios crea las cosas de la granada sino lo único que hace es darle forma a algo que ya preexistía inclusive en el Génesis hebreo o sea lo único que hace es dar forma a una materia a una masa que es muy semejante en muchos casos a lo ilimitado de Anasimando Anasimando no comienza con una nada sino con una masa amorfa una masa con todas las potencialidades que se va desarrollando a partir de un cierto momento entonces lo mismo pasa con la teoría esta de la gran explosión además de eso les puedo decir que ya la teoría de la gran explosión ha entrado en crisis lo que pasa es que como tiene tantos seguidores ¿no? ya son amantes de esa teoría igual que la relatividad la relatividad también tiene cada día más críticos y la teoría de la explosión tiene cada día más críticos hace cuatro cinco años o más recién me enteré recién hace un año creo y había por lo menos trescientos científicos que tenían duras críticas con la teoría de la gran explosión en base a la nueva astronomía en base a los datos satelitales del espacio profundo entonces también donde viene la popularidad que tiene a la defensa a cierto acérrim que le hacen torpedeando a todos los que se oponen a la teoría a todos los que la critican este todavía sobrevive en muchos aspectos pero está en crisis por otro lado claro el otro expositor ha mostrado conceptos sutiles finos acerca de finito infinito un montón de delicadezas de carácter lógico de carácter como se llama sumamente general de filosofía que requiere un análisis muy fino y no es fácil realizarlo requiere verlo por secciones yo voy a ser más sencillo más directo un poco más simple pero que creo que mostrará ciertos detalles interesantes yo voy a utilizar como primer argumento cosas directas que todo el mundo me va a entender un principio materialista universal de existencia que yo he desarrollado muy sencillo ¿qué cosa establece este principio? lo siguiente todo objeto proceso en el universo naturaleza solo puede pertenecer solo puede localizarse en uno de los dos sectores siguientes la base o infraestructura conformada por el continuo materia espacio tiempo movimiento o en la superestructura que constituye la proyección efecto reflejo emanación efecto de integración de la infraestructura o base entonces si existe un objeto en nuestro mundo nuestro mundo real solo puede pertenecer a la infraestructura que es materia espacio tiempo movimiento o a las emanaciones exóticas de ella entonces como ejemplo sencillo de qué objetos por ejemplo están en la infraestructura que la infraestructura es el continuo materia espacio tiempo movimiento es la fuente la causa fundamental y última de la existencia es el sustrato de estructura fundamental del universo físico base colectiva de la existencia física algunos ejemplos materia la materia el cerebro el hígado los electrones el virus del sida la pluma de las aves el transistor el anillo F de saturno la cola de un cometa la galaxia los conejos la división celular las antipartículas el ácido sulfúrico todo eso está en la infraestructura algunos ejemplos particulares o sea ejemplos de lo material el campo eléctrico el espacio la montaña los huesos el hipotalo los morosátomos el cristal el cuarzo el rayo el desierto del Sahara la gota de lluvia los protones la arteria aorta la lombriz los enjambes de galaxias los metales los genes las soluciones iónicas la radiación gamma los neutrones la zanahoria el ácido fórmico el océano pacífico la antena de la hormiga la molécula de hemoglobina la membrana celular el páncreas la uña el tiempo el campo magnético del río Amazonas todo eso son ejemplos particulares de la subestructura del universo de la existencia ahora que esta esta infraestructura materia ¿qué cosa produce? cuando se agrupa cuando en ciertas regiones del universo permite que se aglomere que se estructure que se complique y al nivel cierto de formar formas vivientes formar animales y animales con una estructura que permita desarrollar conciencia conciencia social etcétera a nivel nuestro o humanoides de cualquier tipo extraterrestres o nosotros ¿qué cosas empiezan pueden generar? las siguientes cosas las siguientes las siguientes emanaciones o sea lo que voy a los siguientes que voy a poner son igual que en el anterior pero casos particulares de lo que es la superestructura la proyección efecto emanación emergencia de la actividad del continuo material espacio tiempo movimiento el mundo del universo de las representaciones de los conceptos de las relaciones sociales ¿qué cosas encuentran en ese mundo? el pensamiento la conciencia el lenguaje las relaciones sociales el amor la justicia las ecuaciones algebraicas la poesía de Vallejo el sistema bancario el voto universal la organización empresarial la función de onda de la mecánica cuántica las luchas feministas el orfismo la pasión el número la tragedia griega la religión la filosofía la ética la estética la pintura de Picasso la inflación el dios Osiris el diablo los espíritus el derecho civil los contratos el tratado de libre comercio la psiconeurosis el erotismo la sexualidad la mercancía la moral el teatro el dinero el parentesco la usurpación la herencia el alma la angustia la ternura el odio la vanidad la alienación la generación todos son productos de estructuras espacios materiales espaciales temporales si le quitamos la base a estas estructuras tan exquisitas tan espirituales tan pertenecientes a lo que llamamos alma desaparece hay un apagón general nosotros no podemos amar sin proteínas no podemos odiar sin oxígeno no podemos desarrollar nuestra alma nuestros gustos artísticos sin síntesis sin proteínas sin oxidados etc teníamos un apagón general si es que quitamos esa base entonces Dios Dios el objeto X Dios solo tiene dos posibilidades o pertenecer a la infraestructura del universo de la existencia cierto general o a la superestructura ¿pueden pertenecer la infraestructura? no porque tendría que ser material espacial temporal dinámico tendría que estar en la corriente de la naturaleza no podría escapar al destino de las galaxias las estrellas la uña el corazón el hilo del páncreas la humanidad y las civilizaciones extraterrestres no podría escapar tendría que estar regido por la dinámica universal material espacial temporal y dinámica entonces Dios no tolera tampoco es cierto que le ponga esa característica tiene que salirse de todas ellas tiene que estar por encima de ellas o sea fuera de la materia fuera del espacio fuera del tiempo fuera de la dinámica entonces todo le queda ¿dónde? estar en la superestructura en la superestructura es una idea una representación es es como se llama un ser imaginario solo puede estar ahí entonces Dios solo puede ser una idea una concepción que aparece en un determinado momento no aparece con el hombre desde el principio sino en una determinada etapa no este socioeconómica me refiero al concepto ya más abstracto de Dios Dios tiene una historia hay una evolución del concepto de Dios hay una etapa en la cual no existe Dios antes de Dios hay dioses hay una etapa en la cual tampoco hay dioses si no existe es cierto una combinación de las potencias invisibles el culto cierto a los antepasados muertos el culto a las diosas a las mujeres sagradas el culto a un Dios de la guerra de la fertilidad etcétera compartiendo simultáneamente eso antes de la existencia de Dios probablemente el concepto de Dios recién es una cuestión mucho más lujosa que aparece en un determinado momento entonces ese sería por ejemplo un argumento sencillo que supongo que todos ustedes lo han comprendido otros otro por ejemplo sería aplicar lógica o sea la lógica que ha estado utilizando el profesor sobre la lógica parvenidia no sé donde viene el desarrollo de la lógica primaria o sea la lógica formal así después cuando haya la oportunidad voy a seguir con nosotros el argumento posible la lógica aplicada a Dios la lógica utilizan muchos expositores por ejemplo si aplicamos rigurosamente la lógica de hay igual a cierta identidad no contradicción tercio excluido Dios cierto no la soporta entonces Dios por ejemplo es el único espíritu infinito y perfecto en el cual todo tiene su origen sostén y fin y que es omnipotente posee todos los poderes del universo es omnipresente presente en todos los lugares del universo a la vez omnisciente sabe todo lo que hay que saber y lo sabe de antemano eterno siempre existió existe y siempre existirá absolutamente bueno todos sus actos acciones propósitos son buenos controla todo la historia del ser humano del universo y ahí continuamos si se acepta la existencia del mal en el mundo también se puede demostrar que tal Dios no puede existir en términos lógicos porque supone que es bueno la presuposición de que nada de lo que existe puede existir sin un creador tampoco se puede establecer lógicamente el universo presente se considera como un estado de la materia y de la energía original a la cual se formó el universo es decir la misma materia y energía pueden cambiar de forma y una de esas formas es lo que llamamos el universo actual pero decir que la forma presente del universo tuvo un principio no quiere decir que la materia y la energía original tuvieran un principio pueden ser eternas pero no si son eternas otra forma el argumento cosmológico estos son los argumentos cosmológicos afirma que las leyes de la naturaleza que existen en el universo demandan la existencia de un legislador que las haya formulado pero las leyes naturales no son análogas a las leyes humanas y no requieren de alguien que las legiste pero aún más problemático es que si existe un Dios perfecto entonces este no puede haber creado ninguna cosa la razón es que ser perfecto e infinito significa no tener ninguna necesidad o carencia Dios contiene un todo sin ninguna necesidad o falta pero si es así entonces cualquier creación no debe ser necesaria creación implica que Dios está haciendo algo que le falta y tal creación no puede ocurrir si no le falta nada a Dios tiene que a lo parmenes es cierto vaciarse sobre sí mismo sin una necesidad externa sin exponer nada estar completamente ensimismado y eso no ocurre si es que uno si es que este Dios empieza a salir una creación y hace experimentos cierto y hace como se llama similes a él se hace análogos a él y todo lo que conocemos de la creación entre comillas después está el argumento teleológico como expresaba el profesor también el argumento teleológico significa que todo lo que demuestra un diseño demanda la existencia de un diseñador la lógica del argumento mismo demanda un diseñador para el diseñador supuesto del mundo universo es decir como es que un diseñador tan exquisito puede existir sin haber sido diseñado por alguien inteligente esto demanda una cadena infinita de diseñadores que no resuelve el problema el efecto básico del argumento es que el supuesto de que si un ser inteligente produce un diseño particular entonces tal diseño no puede ser producido de ninguna otra manera por ejemplo uno la verdad es que la mayoría de cosas en el mundo se componen de combinaciones de líneas superficies puras etc muchas de tales formas pueden ser producidas tanto por la naturaleza como por un ser inteligente el triángulo y la pirámide que componen una montaña son formas geométricas que pueden existir y formarse a parte de un ser inteligente la serie de Fibonacci puede ser usada por diversas formas vivientes según la matemática de las formas biomórficas para construir caparazones de moluscos o distribución de dos de plantas la gravitación puede estructurarse con leyes de cuadrado inverso propias internas un ser humano puede pintar en un lienzo un cristal de nieve demasiado complejo pero un cristal de nieve complejo exquisito se puede producir por la combinación natural de dos o tres variables con el agua tal como la temperatura la humedad la presión la matemática del proceso físico-químico puede producir toda la forma de los cristales de nieve más complejos no se necesita un diseñador para que funcionen la matemática y la geometría biológica se puede dibujar a una persona en una forma exquisita y sin embargo hay sustancias químicas en una placa película que con una lente enfocadora que también puede producir el dibujo de un ser humano nadie dibuja una fotografía la imagen en una fotografía es producida por sustancias químicas que arrosionan con la luz y que se organizan solas nadie dibuja una figura en un espejo la imagen en el espejo es el resultado natural de la matemática de la luz y de las propiedades de las sustancias que reflejan la luz en el espejo muchas sustancias como el agua tienen las propiedades de los espejos hechos por los seres humanos otro punto en contra de la idea de un diseñador perfecto es de que muchas de las cosas supuestamente creadas por un diseñador perfecto no son perfectas por ejemplo el ojo no es un instrumento perfecto igualmente se puede decir el corazón y el cerebro después viene ¿un tipo de venda? ¿ya no? sí adiós muy bien aplausos gracias 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 bueno empezaré por lo de la materialidad inicial que existe hay un teorema que se llama Von Perro en este teorema lo que se dice es que todo empezó desde una singularidad todo lo que es materia empieza en una singularidad lo que implica tanto el tiempo como el espacio voy a mencionar lo que dicen los antéuticos que son los que plantean el principio antológico ellos dicen con esta singularidad el espacio y el tiempo vinieron a la existencia literalmente en el sentido del contexto de la materia nadie existía antes de dicha singularidad por tanto si el universo se originó en tal singularidad tendríamos verdaderamente una creación ex nihilo en la revista mundo científico del 84 por tomar una referencia hay un artículo que dice la teoría de que el universo nació en una gigantesca explosión o Big Bang ya no es una simple hipótesis académica cada vez se hace más difícil presidir de ella si se quiere dar cuenta de las propiedades fundamentales del universo como hoy se observa el actor psicopol Davis menciona la venida a la existencia del universo tal como es discutida en la ciencia moderna no es simplemente cuestión de imponer algún tipo de organización a un estado previo desorganizado creo que se mencionaba sino literalmente la venida a la existencia de todas las cosas físicas desde la nada palabras científicas no de la vida ahora la cuestión de la Biblia se podría hablar en exégesis pero no es el tema que demora la teoría de Big Bang sigue siendo la mayor teoría con la mayor probabilidad y la más posible hasta la actualidad junto con el modelo estándar que es más posible a ella que creo que es el CO5 y se mantiene todavía no ha sido falseada y por lo tanto tener en cuenta de que si Dios es una idea la idea no puede tener una capacidad o una especie de conexión causal con las cosas por lo tanto no puede ser una infraestructura siempre de infraestructura lo que he mencionado habla de que no se puede mencionar a priori como una falacia de pensión al principio que todo es materia o por el entendido del presupuesto naturalista materialista había que demostrar eso así como yo he hecho mis propios argumentos para demostrar que no es así y de ahí tendría que establecer en verdad que solo la materia existe pero eso ya es la fe del materialista justamente hay una conferencia de 4 de diciembre desde el 2015 en Aza Marcos sobre sinatística apunta a Dios donde escuché al profesor justamente mencionar toda la serie de ejemplos y la serie de argumentos que estaba diciendo y estoy presente y visto el video de nuevo junto también había el compañero del antirubino el esteísta y también el profesor del agnóstico entonces estos argumentos repiten los mismos errores que estoy mencionando aquí sobre la cuestión del conocimiento sobre Dios una cosa es la epistemología de algo y otra cosa es la antología de algo la epistemología es la capacidad del hombre para ir conociendo las cosas progresivamente y sobre Dios es igual la capacidad cognoscitiva del ser humano epistemológico y del ser humano es algo que va evolucionando como hacemos la evolución eso no quiere decir que porque antes no lo entendía no lo comprendía o no lo descubría no existiese porque si yo aplico eso a las ciencias y a las leyes naturales si antes yo no comprendía la conservación de la materia la conservación de la energía la ley de la entropía que existe ¿qué les puedo decir? las constantes universales la cosmológica la ley del joven eso quiere decir que no existían o sea si yo no comprendía la educación universal antes de Galileo eso quiere decir que no existían simplemente quiere decir que no las conocía que no las comprendía y capaz les daba otras interpretaciones le podría llamar fuerzas espirituales naicos le podría llamar plenoma le podría llamar varias cosas pero verdad esas cosas estaban ahí ontológicamente estaban ahí lo hemos pasado con la cuestión de Dios independientemente de cómo el hombre ha ido comprendiendo las cosas el ser de Dios no se condiciona por el conocimiento que el hombre tenga de Dios más bien yo en todo mi argumento me he centrado en la visión teísta particular monoteísta de Dios como ser suficiente y a eso es a lo que yo me lo asigo por otro lado los atributos de Dios le dien justamente el ser suficiente no hay contradicción en ellos más bien conseguir poner la contradicción en ellos porque se malentiende el concepto de ser subsistente de eternidad y eso implica falacia de verdad como hoy entonces tendrían que decirles en qué se contradicidían la materia no surge por generación espontánea eso es lo que dice la primera ley la termodinámica famosamente expresada la materia en los arqueños se estudia sobre esta forma pero eso en su contexto epistemológico no contradice la creación divina es más se puede interpretar plausiblemente de que más bien la presupone o que en principio no hay problemas lo que es ley dice que la materia no se puede quedar por sí misma de forma natural lo que estoy afirmando es que un Dios naturalmente la crea en un contexto de nada que es muy distinto porque una vez que la materia existe esta no se puede declarar ni destruir solo se transforma estamos hablando de una ley en el contexto de la dinámica de la materia esa ley explica el origen de la materia lo que yo estoy hablando es sobre su origen bueno yo no defiendo la postura totalmente de Parmenides yo tengo otra postura Parmenides incluso ni a que haya sedes contingentes o de que el universo no es perfecto lo que sostiene que el universo es perfectible o sea el universo no es totalmente imperfecto porque tendría que ser una potencia pura algo que no se manifiesta tampoco es totalmente perfecto porque tendría que ser un acto puro algo totalmente manifestado por la actitud del ser más bien el acto puro es Dios y Dios posee acto puro como dice en el primer argumento mueve las potencias que hay en el universo para que se vaya realizando un acto a través del movimiento de algo continuo sucesivo o sea que el universo es perfectible ojo no perfecto es perfectible pero esto dentro de su contingencia o sea que es temporal incluso si el universo empieza a degradar por la ley de la entropía eso no quiere decir que el universo sea el perfecto dice simplemente que el universo es contingente que va a tener un final y es parte de su final Dios no necesita crear Dios no tiene necesidad por ser el ser subsistente todo lo tiene en sí mismo la razón de la creación es la participación gratuita de los seres en la felicidad que él liberamente desea dar no es la creación no le quita ni le añade nada a Dios Dios necesita de la creación la creación necesita de Dios que es todo lo contrario es un acto libre Dios como ser necesario y eterno todo su pensamiento y todas sus decisiones ya están presentes en un solo pensamiento un acto fudo es gracias a los días también acto fudo acto fudo en él no es sucesión no hay cambio de opinión no pienso ahora después pienso otra cosa y después lo decido y cambio de opinión no ya está todo decidido todo pensado y dentro de su pensamiento necesario puede haber deseos de cosas contingentes eso implica el deseo de que haya un universo con el cual relacionarse con las criaturas el propósito es diverso sino el quinto argumento es el desarrollo de la vida inteligente para poder relacionarse con él a Dios se le ve muchas veces como un Dios tapabueco que en cierta forma también lo sé qué decir Dios no es un tapabueco Dios es el sustentador aparte de creador y diseñador es el sustentador de todo lo que existe en el universo por eso como sea inmanente en él y generador de todo y tratador de todos los seres a todos del ser a todos los seres que existen en verdad él no está contradiciendo las leyes de la naturaleza las leyes de la naturaleza son creadas por él son diseñadas por él y todo lo que existe en el universo es sustentado por él lo que la ciencia investiga son la dinámica de la materia que ha dicho y que un teísta tranquilamente puede interpretarlo filosóficamente como la forma con que Dios ha ordenado establecer el universo o si la creador interpreta otra cosa es su decisión pero el teísta el científico teísta lo interpreta así independientemente de su trabajo o perspectivo y en cuanto que el diseñador es diseñado pues eso contradiciría lo que ya ha hecho el ser subsistente tiene una razón de ser que es su propia plenitud autocontenida él no necesita de otro si hay una en todo caso lo que llamaríamos esotécicamente o esporácticamente la causa formal la causa formal simplemente es la explicación sobre ser de algo que es la razón de ser o la razón suficiente todo lo que existe tiene que tener una razón suficiente se menciona desde bien o más atrás le llamaría causa formal y todos los otros términos que estamos mencionando lo que estoy mencionando no contradicen la vista formal no contradicen el tercio excluido ni el principio de identidad y sobre todo muy importante el principio de no contradicción así en cuanto lo que mencionó algunos físicos teóricos actualmente desde hace tiempo ya hay una gran confusión en los estudios en las discusiones sobre teoría de relatividad y mecánica cuántica hay una gran confusión y aclaraciones debates tremendos así como sobre evolución entonces muchos físicos teóricos también se han lanzado a escribir ciencia ficción más que física teórica y hay muchos físicos teóricos que han criticado a otros físicos teóricos como Hawking de excederse en las suposiciones en la fiebre de las ideas entonces hay muchos temas que están por discutirse enormemente muchos temas que han sido aclarados pero tercamente no los toman en cuenta en muchos aspectos de la actividad de mecánica cuántica cada día también crecen más los críticos de la teoría de relatividad lo que pasa es que la teoría de relatividad se ha sacralizado se ha vuelto sagrada intocable y cual en Estados Unidos y Europa muchos muchos rebeldes herejes que pretenden hacer las revisiones son puestos a un costado se les quita presupuesto se los aleja de las universidades se les hace la vida imposible lo mismo también pasa con la teoría de la gran explosión se ha hecho tan popular tan querida hay hasta un programa de comedia dedicado que los físicos y teóricos que intentan penetrar o hacer esclarecimientos son perseguidos se les quita las ayudas económicas y son mal vistos no se les permite dar conferencias ni tener reuniones con sectores pro-relativistas para establecer críticas yo mismo me quedé sorprendido de que dominan por lo menos 300 científicos críticos de la teoría de la gran explosión y que cada día están creciendo les digo 300 habían hace a nivel mundial inscritos ya con fotografía con reuniones entre ellos hace 4 o 5 años ahora no sé cuántos se habrán sumado en base a las mismas exploraciones e investigaciones con satélites del espacio profundo por otro lado si perros y otros no he leído mucho perros establecen de que la materia aparece hace la nada está absolutamente equivocado no conocemos la física seria la ciencia de la naturaleza no conoce ninguna forma de hacer surgir materia espacio tiempo movimiento de la nada el concepto de nada nos es absolutamente extraño absolutamente extraño algo que no sea materia espacio tiempo movimiento no sea absolutamente extraño inconcebible o sea nuestras mentes no pueden captar una existencia entre comillas de ese tipo igual que la nada recién ha venido a pensarse en tiempos modernos en la antigüedad la nada irreconocible impensable solamente cuando el pensamiento se ha hecho muy abstracto después de Parméguis recién ha podido entrar la idea de cómo pensar ¿cierto? cómo plantear el concepto de nada nada de la nada por otro lado si si el universo bueno hay varios argumentos ah y el profesor mencionaba el que me había visto en otra en otra conferencia sobre repitiendo los mismos temas bueno los temas que tienen carácter absoluto tienen que ser repetidos si yo pongo este principio materialista universal de existencia no es relativo no tiene relatividad tiene carácter absoluto porque para nosotros los marxistas materialistas la categoría de absoluto está asociada al relativo son categorías contradictorias lo relativo es una parte en el interior de lo absoluto de lo absoluto si existe así como el concepto de ese absoluto cierto para Dios entonces esto yo lo repito cada vez que sea necesario porque tiene carácter absoluto o sea es para toda la eternidad al menos claro que nos den una tremenda sorpresa sobre los fundamentos últimos cierto del universo no conocemos ningún sustrato más profundo que materia espacio tiempo movimiento lo que pasa es que hay muchas teorías también de la relatividad poco a poco ha ido difuminando el concepto de materia lo ha ido aniquilando reemplazándolo reemplazándolo no por el continuo materia espacio tiempo movimiento sino por el continuo espacio tiempo si el espacio tiempo pensaba así son vacíos si no estaba acompañado por la estrella principal que es la materia o si quieren es algo inseparable materia espacio tiempo movimiento son absolutamente inseparables no pueden hablar de lo uno sin lo otro es algo para análisis específicos de algún tipo uno puede hablar de espacio sin tiempo uno puede hablar de movimiento sin materia uno puede hablar de espacio sin materia uno puede hablar de materia sin espacio sin tiempo movimiento son absolutamente inseparables entonces hay teorías que se han vuelto más etéreas más abstractas más matematizadas y poco a poco a nuestra estrella fundamental principal la ha ido arrinconando más a la pobre materia la ha ido arrinconando más y más y más y reemplazándole por cosas etéreas tipo espacio entonces esa ha sido una de las partes malignas de la relatividad general y entonces vayamos al argumento del maestro el diseñador y su obra ¿si o no? el creador ¿cómo conocer a este creador? viendo su obra analizando su obra ¿cómo lo hace? ¿cómo la piensa? ¿cómo la estructura? y para eso tenemos que utilizarlo nosotros mismos tenemos que utilizarlo como modelo tenemos que pensarlo con lo que podemos imaginarlo como podemos imaginar imaginarlo o sentirlo con lo que conocemos no con lo inimaginable o con lo absolutamente desconocido entonces tenemos que poner a prueba este Dios entonces podemos decir bueno estudiamos la naturaleza en toda su amplitud el universo se puede clasificar en dos sectores naturaleza y sociedad la sociedad también es parte de la naturaleza pero es una parte cierto especial engreída una parte ¿cómo se llama? exótica ¿sí o no? una emanación sumamente especial en regiones pequeñísimas del universo que sepamos ¿sí o no? entonces ya analicemos la obra y conoceremos al maestro analiceremos la obra y veremos cómo piensa entonces dígame cómo es la obra y le diré cómo es el autor por ejemplo acá puedo decir estos comentarios que he puesto ordenados ¿no? para que no cometa yo errores a los de traducir nuestra única certeza esa es la vida y con yo me equivocaba en pedo que el elemento no era en pedo sino protagola ¿no? protagola de abrera podemos seguir asumiendo que el hombre en este caso los seres humanos los seres humanos es o son la medida de todas las cosas no podemos escapar de eso nos es absolutamente imposible inimaginable realizar juicios de valor moral científico etcétera que no sean una proyección de nuestra propia personalidad humana este es nuestro sistema de referencia nuestro sistema de coordenadas ineludible solo podemos vivir nuestro cuerpo y nuestra mente y sus proyecciones en nuestra formación económica social con su modo de producción o formación económica social dominante no podemos imaginar lo inimaginable estamos limitados e ilimitados por esto por lo tanto lo que filosofamos de la naturaleza y la sociedad es lo máximo que podemos realizar intelectualmente lo limitado de nuestras proposiciones se deben a lo relativo de la sociedad de la naturaleza y lo ilimitado de estas proposiciones se deben a lo absoluto de la sociedad de la naturaleza debido a la dialéctica de la contradicción absoluta relativa toda obra es ineludiblemente al reflejo de su creador la inteligencia que diseña construye planifica organiza plasma forzosamente impregna de su personalidad lo diseñado lo construido lo planificado lo organizado lo plasmado luego podemos anunciar dígame la obra y les diré el maestro lo sube escenarios de amoralidad no acción preferencial hacia el bien o el mal indiferencia natural social o el lado oscuro de la naturaleza sociedad de posicionamiento más allá del bien y el mal por ejemplo hay ejemplos concretos entre el bien y el mal la revuelta judía de los años 66-70 centrada en Jerusalén debió de haber triunfado por el lado cierto de que el bien debe de triunfar puesto que Simón Barjonas Juan de Giscala y de Azar que la dirigían eran los campeones de Yahweh el dios del antiguo testamento sin embargo triunfó Roma el bien fue aplastado por el mal la revuelta definitiva del año 70 liderada por Simón Barjkova Barjkova debió de haber triunfado también fracasó los 6 millones de judíos exterminados en la segunda guerra mundial debieron recibir la ayuda del señor de justicia del señor de amor y misericordia pero no no extendió su mano para ayudar a su pueblo elegido Jesús Buda Mahoma frente a un tiburón o un gran felino que le presentan como son percibidos como comida como una masa de proteínas la caída de la ciudad de estado de Burra en Sumeria en su pleno apogeo cayó fue invadida y saqueada por una invasión ataque de montañeses la furia del libro sin que los dioses en su asamblea que decretó tal destino no tuvieran ningún motivo justificación para decretar como hasta el castigo el fin de la caída de la ciudad las grandes extinciones masivas de la vida sobre la tierra nuestro planeta según los estudios para la teología y la geología han ocurrido como asesinatos en gran escala de las formas de vida ¿no? la integración de placas en tectónica de placas esta integración ha causado causa y causará miles y miles de muertos y sufrimientos en cualquier tipo de sitio por solo hecho la actividad natural no separación de las placas que oponen la corteza tal vez propulsada principalmente por las maneras técnicas del interior etcétera bueno es parte de la obra del creador muchos ha hablado sobre el diseñador de la cuestión de la teología quiero mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la teología Roger Pernos en su libro La Métida Nera del creador nos habla de que las condiciones iniciales de Big Bang están ajustadas de una manera podríamos llamarla divina en una parte en 10 elevado a 10 elevado a 123 y cada una de las condiciones iniciales una gran improbabilidad es de que multiplicarla por otra gran improbabilidad y otra gran improbabilidad y al final la gran improbabilidad es que si estamos en un universo como el nuestro nos lleva al razonamiento de que o sea si hay un perro de funcionamiento y todo me dispara pero ni cuando me mata yo voy a suponer que esto es azar yo voy a suponer que esto es algo que no tiene sentido o si me pasa un tren encima pero yo vivo simplemente voy a decir bueno esto ya está y por lo tanto no hay ningún problema yo a veces pensaría que hay un sentido que hay un propósito que hay una inteligencia en toda esta cosa que me está pasando un ejemplo si el neutrón hubiera sido un 0.1 más masivo que el protón que haría tan pocos neutrones de nucleamento en BIMBAN que no hubiera suficiente cantidad como para formar los núcleos de todos los elementos pesados esenciales para la vida por otra parte si el neutrón hubiera sido un 0.1 menos masivo dado que su masa adicional con respecto al protón también tendría la velocidad a la que los neutrones descomponen los protones y los protones de neutrones se acumularían tantos protones para formar neutrones de todas las estrellas del universo se habían colapsado rápidamente formando ya estrellas electrónicas o ateros negros Stephen Hawking dice si la velocidad de pasión del universo un segundo después de BIMBAN hubiese sido menor incluso en una parte de 6.000 millones el universo se hubiera colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado nunca su tamaño actual Paul Davis nos dice que las probabilidades en contra de las condiciones iniciales no apropiadas para la formación de estrellas sin las cuales los protones no pueden existir son esta probabilidad es de que uno se llegue por lo menos mil trillones de ceros Martin Ries astrónomo del Real de Gran Bretaña esto que estoy usando son ilustraciones no quiero caer en falacia a Fister Ries son ilustraciones dice las leyes que rigen nuestro universo parecen que están finalmente ajustadas para nuestra existencia donde queda que los físicos miren ellos ven ejemplos de ajuste fin o sea como dije probabilidades sobre probabilidades sobre probabilidades la posibilidad que ya existe un universo sin inflación es más probable en un factor de 10 a la potencia cubol o sea 10 a la 100 es más fácil que un buen 747 al pasar se arde un efecto de un jornal pasar por un punto de chatarra es de 1 sobre 10 a la 40 mil o sea esto el tema probable de que todo sea por el azar y para que se vuelve el genoma humano tiene que ser 10 pasos que da en un lugar entre 4 a la menos 180 a la 110 mil y 4 a la menos de 160 a la 110 mil según todo su libro y el principio antólico por el año de 1986 y sin embargo con todas estas improbabilidades aquí estamos la necesidad física no es necesaria porque como elige puede haber un universo que no existe en la vida el azar tampoco lo explica cualquier cosa que pase de una 10 a la 50 ya es improbable que sucede según ha sido calculado matemáticamente por el bilbo de él en la ciencia no hay limitaciones epistemológicas pero el razonamiento filosófico nos ayuda a comprender cosas como las que ya he explicado que nos pueden ayudar a comprender más el origen de las cosas se busca en la materia una causa una razón suficiente todo lo que existe y el principio de la filosofía es que tiene que tener una razón suficiente para explicarse eso es lo que estoy hablando sobre el universo el materialismo dialéctrico tiene presupuestos metafísicos que son ellos que tendrían que justificar la cosa que no está justificada más bien yo mi postura teísta la he justificado por los cinco argumentos psicológicos domistas a los que me estoy refiriendo sobre la cuestión del mal que se emplea para el argumento de Dios yo diría que el mal es simplemente la ausencia de bien y como inexistencia que es no tiene condición ni realidad biológica o sea no debe ser no debe ser el mal moral es la elección del ser humano que se aleja de ese bien y el mal existencial es una cosa que por justificar razones puede existir para que la persona busque el sentido de su vida se desapelle a aquello que no lo hay que llegar al sentido último de su vida o el propósito de su vida o simplemente porque le puede requerir acciones morales de mayor nivel esto lo voy a explicar después para concluir yo quisiera decir que todos los cinco argumentos que he dicho el de movimiento causa primera ser necesario relación de perfección y el biológico siempre nos va a implicar de que las cosas que están en el universo muchas veces necesitan de odio para poder que esto no puede ser una cadena infinita y que tiene que haber un ser que esté fuera de esta cadena infinita que tiene que dar el sustento a todas las diversas cadenas y estas y estas características del ser que van todo inmóvil causa primera epíncipe ideológico ser subsistente o necesario perfección máxima se identifica con esta canción teísta de Dios hay una cita bíblica que voy a tomar como referencia ilustración en romanos 1.20 que dice lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo y por su sobra como ha dicho el doctor captamos algo de su eternidad de su poder y de su divinidad santo agustín impone si ya creo para comprender comprender para saber mejor a las seres humanos conocemos las cosas por experiencia y por razonamiento cuando experimentamos algo queremos conocer cuando conocemos algo a veces también vemos experimentarlo en todo lo que he hablado esta tarde estamos a Dios desde un punto de vista racional de la comprensión y yo espero que eso motive a las personas o algunas personas que estén aquí o que me escuchen a que tengan la inquietud o la duda razonable de experimentar a Dios mismo si no lo conocen o no creen en él tal vez esa duda razonable les haga preguntarse a ellos mismos en un ambiente solo sobre otra persona si este Dios en verdad existe si yo hago una protoboración y yo digo Dios si tú existes manifiestate yo estoy seguro de que a personas que dan eso como mi experiencia la experiencia de millones en el mundo va a ser positiva un Dios que se va a manifestar un Dios que se va a revelar un Dios con el que te puedes relacionar y esa experiencia y ese tipo de relación va a ser seguramente que tus perspectivas cambien de que tu cosmovisión cambien de que tengas un sentido distinto ante la vida y puedes estar seguro de que te va un núcleo de felicidad a partir del cual puedes encontrar un sentido de las cosas y poder regresar en la vida espero que alguno de tus argumentos ayude a una persona a tratar de experimentar también a Dios desde la perspectiva existencial bueno muchas gracias gracias cinco minutos doctor si lo que has mencionado los parámetros de estructura fina se refiere a mecánica cuántica y los en las formas en que encajan las leyes y los valores numéricos todo tenemos que suponer que todo eso lo realiza la materia son poques ajustes internos no hay ninguna prueba de que la materia no la pueda realizar no se requiere de cierto un agente exterior para que haga esas perfecciones y esos encajes numéricos toda esa estructura proviene cierto de la materia espacio tiempo movimiento no hay ninguna forma de corroborar de que provoca de un diseñador exterior que haya hecho los cálculos para que todo encaje se supone que el mismo universo hace encajar todas esas estructuras no sabemos por qué de repente nunca lo vamos a llegar a saber solo sabemos que está dado de esa manera no sabemos por qué el universo es tal como es está dado de esa manera no hay forma cierto es como atarnos con la pregunta ¿por qué tiene que existir la materia? ¿por qué tiene que estar en movimiento? ¿por qué el espacio tiene que estar ligado a la materia? no hay forma de explicarlo están dados de esa manera tienen que tomarlo axiomáticamente hemos nacido y moriremos dentro de esa estructura no conocemos ni principio ni fin para esa estructura lo único que hacemos es estudiar cómo se combina qué leyes internas existen entre ellos de qué forma se dan y de qué forma no no hay corriente a seguir una trayectoria evolutiva hacia regiones de menor energía potencial y por qué es de vivir eso porque así tienen mayor tiempo de vida duran más tiempo frente a las agresiones de las interacciones externas está dado de esa manera quieren vivir en forma en forma ciega axiomáticamente ¿sí o no? duran más en el tiempo es igual que la estructura atómica en todo el universo vivo ¿cuáles son las leyes fundamentales? ¿sí o no? son leyes brutales bien secas bien innobles bien prácticas alimentarse ¿no? protegerse y reproducirse y cualquier forma viva lo que quiere es protegerse durar en el tiempo y sacar copias no es lo que hacemos nosotros también en parto al tener hijos ¿sí o no? hay un mandato bioquímico de sacar copias de unirse ciertas mujeres para poder sacar copias ese es un mandato salvaje interno bioquímico y existen todas las formas del nivel cierto de la sustancia viva comprenden no importa que siente el otro hay que aprovecharlo o comérselo o devorarlo absorberlo para yo sobrevivir para que mi estructura atómica molecular sobreviva y apenas tengo oportunidad sacar copias multiplicarme ¿para qué? ¿por qué? no lo sabemos sacar copias tener más agentes y durar la mayor cantidad de tiempo posible con esa estructura y viajar hacia regiones de mayor estabilidad comprometerme con otros sublime a otros para mayor estabilidad para poder reproducirme más ¿sí o no? eso es lo que hacen alguien en el octavo pasajero ¿se acuerdan al serio? ¿qué cosa? lo único era absolutamente hostil solo quería otras criaturas vivas para poder cierto o no ¿cómo se llama? sembrar en ellas a sus sucesores y en muchos otros casos ¿qué cosa hace un virus? lo único que quiere es multiplicarse cualquier oportunidad no importa la víctima que muera que se deshaga que pase horrores quiere sacar copias ¿qué cosa es lo que quiere una victoria? sacar copias ¿qué cosa es lo que queríamos por el polo allá más agilizada más agilizada más espiritual ¿cierto? con más sublimación sacar copias también pero asociadas a amor a pasión a ternura cosas extrañas ¿cierto? a nivel atómico molecular pero que necesitan moléculas para que en un determinado nivel forme esas cosas tan especiales tan espirituales entonces el universo no necesita de eso por eso acá yo continuaba con eso decía por ejemplo la conciencia alma espíritu y oxígeno bastan en promedio salvo casos excepcionales tres minutos sin oxígeno para que el cerebro ¿no? para acabar para el cerebro para acabar con nuestra conciencia con nuestra personalidad ansiedades temores pasiones sensaciones amor ternura recuerdos proyectos ideología odios dependen de oxígeno para las neuronas que van armando eso o hasta el odio en trayectoria de colisión con la tierra puede acabar con nosotros en cualquier momento si no lo detectamos y no cerramos su trayectoria a esa mente creadora le importa un quinto son fenómenos naturales ¿sí o no? si ustedes no pueden librarse de él ya no es asunto mío dice este dios un si aparece un nuevo virus altamente letal infectando a la raza humana ¿sí o no? hasta como las películas se acuerdan de la guerra a la zombi ¿sí o no? todos infectados ya hay simplemente interacciones atómico-moleculares y lo que tienen es propagarse al máximo no importa qué horrores genere absolutamente el universo es amoral y si el universo es básicamente amoral su creador es amoral nosotros creamos este moralidad ya como una exquisitez cuando nos organizamos socialmente bajo ciertos requisitos una historia de neutrones en trayectoria del sistema solar sacó hasta un documental en un bonito cierto de National Geographic creo de la historia de que detectan una estrella de neutrones que va a entrar al sistema solar y va a acabar con todo lo que esté en su camino sin necesidad siquiera de colisionar y se ve que al final destruye a la tierra y se estaban 250.000 en una nave cilíndrica gigantesca pero acaba con los miles de millones extras un fenómeno natural un fenómeno natural y hasta sociales por ejemplo Tupacabá un segundo debió de haber vencido a los españoles desde el punto de vista del bien y afrentándose al mal pero no fue así permaneció en la realidad concreta y brutal no fue descuartizado etcétera no y lo que le pasó es decir frente a los ojos del creador o sea absolutamente amoral entonces desde ese punto de vista si supongamos un argumento más supongamos que Dios existe supongamos que estamos equivocados y que al fin y al cabo existe entonces Dios es una unidad de contrarios es dual tiene doble personalidad por un momento es como se llama este ser fantástico tierno se encarna en Buda en Jesús etcétera no y por otro momento se convierte en el estrangulador de Boston se convierte ¿cómo se llama? en Gibles y los campos de concentración se convierte ¿cierto? en un estrangulador de la humanidad después de nuevo regresa ¿cierto? a su otro estado y se convierte en Hegel o se convierte en Teresita de Calcuta después cambia a otro estado y se convierte ¿cierto? en un virus en un virus letal que llega de la espasa a nosotros y acaba con el 99% de nuestra especie ese sería o sea como Shiva ¿si o no? y otros dioses ¿cierto? destructores y constructores como Shiva ¿cierto? con el tambor de la creación en una mano y el fuego de la destrucción en la otra ¿si o no? un dios dual un dios cierto con dos personalidades un super hiper mega tera bipolar ¿si o no? teníamos que aceptarlo así de esa manera entonces habría que cuidarse de él pues y en la pobreza estaría esa manifestación tarde o temprano vamos a tener un terremoto de 8 a 9 ¿cierto? y van a morir niños, ancianos personas justas personas tiernas personas que no deben morir con un fenómeno físico y quien sabe malvados y perversos van a salir intactos y se van a salvar ¿cierto? acuérdense que Pinochet por ejemplo que era un torturador un asesino salvaje ¿cierto? murió tranquilo en su cama ¿si o no? sin ningún casito por ejemplo Hitler otra cosa dios en su infinita sabiduría salvó como 35 veces de atentados a Hitler ¿si o no? ¿por qué no hizo que el primer atentado funcionara por lo menos para apaciguar un poco los horrores ¿cierto? de la segunda armadura hubieran bajado por lo menos son un buen porcentaje ¿si o no? o en la tercera ¿cierto? el tercer intento se salvó de 35 intentos ¿no? la serpere la serpaseación y yo digo no es parte de los fenómenos sociales yo no me meto en eso no es la institución social etcétera él no se mete en nada si hay un terremoto que nos extermine y dice no yo no me meto en eso es cuestión de tectónica de plata yo ya no hago ¿sabes? entonces no tiene ningún sentido no se puede hablar de el implicado con Dios acercado a Dios es un extraño para nosotros porque Dios para ser semejante tiene que ser un humano o ¿qué cosa Dios salió a cabo? un superhumano un humano gigante y en el cual hemos filtrado lo mejor de nosotros las mejores esencias las más puras las más tierras las más sublimes las hemos encarnado en ese gigante eso es a fin y a cabo Dios a la actualidad el tema es sobre la existencia de Dios es un tema bastante complejo y sobre el cual yo deseo hacerlo desde cierta perspectiva una de las cosas que deseo como introducción mencionar es de que para tocar el tema de Dios uno tiene que empezar desde un punto de vista de la idea no esológico o sea que tanto se puede hablar o no hablar porque hay un racionalismo teológico que lo da por evidente y un neopositivismo que lo da más bien por absurdo entonces ambos estemos bajo la postura que ellos detentos están equivocados equivocadas todo lo que voy a hablar muy bien indica que se puede y en buena parte se debe hablar de Dios en los ambientes este teístas normalmente os asumen una postura presuposicionalista que es prácticamente la fideísta o sea creo y me invito a creer y digo espaciales pero hay otra variable que es la evidencialista la evidencialista dice también yo creo pero también quiero conocer y profundizar y analizar la dimensión racional de la religión que es la biología obviamente todos los que participamos en todo tipo de actividades culturales participamos de la segunda alternativa los primeros tienen bastantes ventajas a la hora que se apliquen a todo lo que voy a explicar y no son necesariamente acercamientos particulares que es lo que normalmente hace la ciencia en cuanto digo que yo puedo utilizar algunos acercamientos particulares de la ciencia para ilustrar principios generales de filosofía y sobre eso es lo que me voy a enseñar como he hecho algunos apuntes me parece mejor tomar nota de ellos para explicar su momento que va a ser el primero de ellos es el argumento del movimiento en este argumento la primera premisa es que es evidente y consta en nuestros sentidos que hay cosas que se mueven es decir que cambian cuando digo se mueven yo me quiero referir al desplazamiento a la locomoción motora física solamente me quiero referir al movimiento metafísico al cambio a la transformación a la mutación a la mudanza a eso me quiero referir con movimiento premisa 2 pues bien todo lo que se mueve y cambia de una u otra forma es movido por otra ya que nada se mueve más que cuando esté a potencia respecto a aquello para lo que se mueve en cambio el mover requiere estar en acto pero en la sota cosa que se pasa algo la potencia al acto y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto ¿qué es potencia? potencia es aquello que puede llegar a manifestarse de una manera y el acto es lo que es hay muchos argumentos que se asumen para estar en serio de Dios pero yo solamente voy a asumir los argumentos escolásticos que se siguen en la metodología que yo he mencionado hay otros argumentos pero no los voy a tomar en consideración en mi intervención quiero decir que la postura que voy a expresar es una postura racional no voy a utilizar esencialmente argumentos de fe porque aquí es el contexto y siendo racional quiero decir que no existe la certeza absoluta de lo que hay sobre muchos de estos temas es la mayor probabilidad o una costuna política o algo que se acerca hacia el punto porque sin preocupación que hago digo yo no tengo la certeza absoluta de que va a existir el día de mañana porque capaz se acaba el mundo con un fenómeno o un accidente que está fuera de mis posibilidades eso no me va a llevar a mí simplemente a no prepararme o a necesitar mis cosas para lo que no va a realizar el día de mañana pero aún si tenés esa certeza absoluta yo sigo operando mi vida y sigo haciendo las cosas como me corresponden eso significa que la certeza absoluta no siempre es aplicable en las cuestiones intelectuales otra cosa que también voy a partir que va a ser una cuestión filosófica no voy a partir de la ciencia la ciencia solamente la uso para ilustrar cuando digo una cuestión filosófica quiero hablar de una cuestión metafísica quiero hablar de principios que son efectivamente algo llega a ser o lo que es efectivamente ser tres pero si lo que mueve a otro es a su vez movido es necesario que lo mueva un tercero y a este otro mas no se puede seguir así indefinidamente o sea absurdo puesto que sin un primer motor no había motor alguno pero los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero por consiguiente necesaria llegar a un primer motor que es movido por otros punto cuatro este primer motor que no es movido por otros y constituye como el principio del movimiento de todos los demás seres el dios punto cinco conclusión el argumento es la causalidad en el punto uno dice hallamos en el mundo sensible que hay un orden de causas eficiente que se encuentran subovenadas entre sí el principio de causalidad dice que todo ser contingente es causado por otro o lo que es equivalente que todo lo que comienza a existir tiene causa la causalidad eficiente es aquello que determina un modo distinto o concreto de ser en aquello que se manifiesta a eso me refiere con causalidad eficiente el punto uno dice pero no será ni poder hacer que una cosa sea su propia causa porque en tal caso debería ser anterior a sí misma lo cual es impedir conversar o debatir sobre las bases de por qué asume lo que asume una cuestión es una metodología para poder hablar del tema normalmente para poder hablar sobre un tema de este tipo uno tiene que partir de algo que sea evidente para todos algo que todos creyentes y no creyentes partamos de acuerdo tienen entendido que mi otro ponente es este físico creo que también cae mucho a pelo el cual es la realidad sensible el mundo en pie con material normalmente todos estamos de acuerdo y asumimos una postura realista de que este mundo sensible existe entonces podemos razonar a partir de él diversas premisas para poder llegar a una conclusión pero al mismo tiempo que partimos del mundo sensible tenemos que analizar las diversas manifestaciones de este mundo sensible y podemos llegar después a analizar de que estos elementos no pueden ser contestados por estos mismos elementos que necesitan que necesitan un elemento distinto distintivo que es de explicación este elemento distintivo es el que yo voy a identificar con Dios para concluir que Dios existe y tomando razonamientos deductivos en los razonamientos deductivos cuando las previsas son verdaderas la conclusión obligatoriamente es verdadera por lo que me signo en todo caso a la lógica